¡Muy buenas a todos, Carpizzi! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo para la sección del blog de Chucky y en este caso es un vídeo que muchos me habéis pedido tanto por la página como por aquí que hable sobre las imágenes que salieron hace poco a la luz sobre el culto de Chucky y algunas de las teorías que podríamos encontrar en esas imágenes así que sin más, vamos ya con el vídeo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky así que si queréis estar informados, seguid a la página en Facebook. Voy a comentar las fotos de forma salteada así que las iréis viendo por aquí abajo conforme hable de ellas la primera de la que voy a hablar y si veis que no miro en la pantalla es porque estoy mirando en el ordenador porque es donde tengo las imágenes, es la de Madeleine, este dibujo en concreto que como podéis ver el dibujo pertenece al primer plano que se le hace a Chucky en la maldición de Chucky en la escena en la que Nika está preparando la cena y está cortando tomates este primer plano se hace en esa película y no sabemos por qué, Madeleine lo ha dibujado es posible que Nika haya contado en terapia cosas que ocurrieron en la maldición, entre ellas lo de la cena y que Madeleine ha ido dibujando diferentes situaciones en las que ella cree que Chucky ha estado y por eso tengamos esa imagen que es un calco a ese primer plano que se vio en la maldición quizás en temas de detrás de las cámaras simplemente sea una imagen del storyboard reutilizado para esta película la siguiente imagen de la que voy a hablar es esta de aquí en la que vemos a Nika que está tumbada, atada y llena de cables para seguramente recibir una terapia bastante dura debido a que creerán que está loca por lo que está diciendo sobre el muñeco no solo tenemos esa escena sino que también tenemos otra imagen en la que ella tiene algo en la boca para que se calle y otra imagen en la que a ella le están cayendo copos de nieve esto puede ser que ella esté inducida por drogas y lo que se vea sea una imaginación de ella por eso dentro de esa escena le están cayendo copos de nieve como si estuviese fuera de la institución mental pero realmente son imaginaciones suyas ya se dijo que esta película iba a jugar mucho con la mente de los personajes y del espectador así que es posible que esa nieve que le cae sea simplemente imaginaciones debido a la droga que le hayan dado o el medicamento que le hayan dado también por primera vez podemos ver a Zack Santiago interpretando a Carlos como dije en una de las teorías creo que va a ser el recepcionista de ese hospital psiquiátrico y aquí tenemos por primera vez una imagen de él también aparece Zack en dos escenas en las que está intentando agarrar a este personaje de aquí que sabéis que es el personaje que pierde la cabeza en el tráiler al parecer ella ya sabe que el muñeco está vivo y está como intentando huir de él si veis en esta imagen parece como que le quiere pegar una patada después tenemos una imagen en la que además se ve el micro encima podemos ver como el doctor está cogiendo a Chucky y Carlos sigue cogiendo a la chica para separarla de él después tenemos dos imágenes más sobre la escena del aire comprimido de Chucky en una de ellas se ve a Chucky mirando hacia arriba como si estuviese viendo algo que va a utilizar para poder asesinar a la persona que está atada en esa camilla seguramente esta escena ocurra justo después de la que hemos visto en la que Carlos cogía a este personaje y el doctor cogía el muñeco después tenemos esta escena en la que vemos a Chucky de pie con el aire comprimido la botella de oxígeno esa y vemos que la mano está un poquito quemada aunque es cierto que no se aprecia tan bien como se apreciaba en aquella imagen que salió por las webs pero sí que se nota que esa mano está un poco dañada sobre el quemazo y luego tenemos el pie de la que va a morir que es la que pierde la cabeza en el trailer después tenemos diversas fotos de Nika tenemos a Nika en la ventana que es la escena en la que está avisando a Madeleine que cuando está cerca de la tumba y Chucky le hace una peineta a Nika tenemos también una escena de Nika en la silla de ruedas tenemos otra escena en la que está Nika con el doctor en el despacho del doctor y me gustaría pararme en la imagen en la que Nika está de nuevo hablando con el doctor pero de fondo se ve a Madeleine como se lleva el muñeco también Madeleine tenemos escenas en las que aparece la enfermera y una escena en la que Madeleine está arropando a Chucky ya que como sabéis se piensa que es su hijo hay otra escena en la que tenemos a Nika en una camilla y otra escena en la que tenemos a Nika andando con Malcom que ya se vio también en el trailer y luego también tenemos una escena en la que aparece la enfermera con un abrigo mirando hacia adelante y tenemos a Chucky con cara de cabrón justo detrás de ella aunque es una foto que es bastante confusa ya que aunque en un primer momento parece que la enfermera y Chucky están como de alguna forma aliados realmente no es así Chucky está justo detrás de ella y se puede comprobar por la sombra que se hace en la pared del otro pasillo en esa escena la enfermera no sabe que Chucky está ahí o por lo menos en ese momento no lo está viendo ella está viendo otra cosa pero son muchas las teorías que se pueden sacar de esta foto ya que como digo las facciones que tiene la enfermera son como que ella supiera lo que está pasando y simplemente Chucky está mirándola a ella con cara de cabrón pensando en la próxima víctima que tiene esta escena no me cuadra con la muerte de la enfermera porque según el trailer cuando ella muere no tiene el abrigo sino que está totalmente sin abrigo así que ya veremos es posible que Chucky vea a la enfermera la persiga hasta algún lugar y ya cuando no esté con el abrigo cargársela y luego como bonus vamos a hablar de esta imagen que salió hace ya unas semanas con Tiffany, Tiffany muñeca detrás y una mano que se ve en la parte del copiloto del coche y es que yo creo que la persona que hay al lado de Tiffany es Nika ya que si recordamos una foto detrás de las cámaras se veía a Nika con un abrigo parecido a ese aunque es cierto que usan esos abrigos antes del rodaje y que durante el rodaje se los quitan pero es un abrigo muy parecido al que se ve en el coche en la persona que está dentro del coche y luego vemos a la Tiffany muñeca detrás que claramente si vemos la cara se puede ver que tiene vida pero obviamente Tiffany no está ahí dentro así que ya se verá quién es la persona que está dentro aunque en el vídeo de spoilers supongo que lo sabréis en caso de que los spoilers sean todos reales ya hasta ahí llegamos hoy estas han sido las imágenes que han ido saliendo durante esta semana sobre el culto de Chucky y lo que yo opino sobre las escenas que pueden ser ¿qué opináis vosotros? podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós ¡Gracias!